Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Espero que estén pasando un excelente día. Hoy, en este video, hablaremos sobre la inhibición enzimática. Somos del grupo 324 de la Facultad de Medicina y Psicología. Los integrantes de este equipo son Esqueda Villalobos Alan, Pedraza Pérez Maximiliano, Mora Castro Cristanzahid, Alvarado Rendón Yosmar, Medina Cardoso Dariana Yanel y Macías Monarres Aime. A continuación, les daré una pequeña introducción de lo que vamos a ver en todo este video. Comenzaremos hablando sobre qué es una enzima, para poder comprender un poco mejor todos los temas que abordaremos en dicho video. También hablaremos un poco, o más bien, de esto se va a desarrollar todo nuestro video. Será de los inhibidores enzimáticos, inhibidores reversibles, la inhibición competitiva, la inhibición no competitiva y la inhibición acompetitiva. También daremos una conclusión en la cual podremos reflexionar sobre todo lo que vimos en este video. Como les comenté, les daré una pequeña introducción sobre qué es una enzima, para poder estar un poco más frescos en esta información. Las enzimas son moléculas de naturaleza proteica y estructural que catalizan reacciones químicas siempre que éstas sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química, que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, sea cinéticamente favorable. Ahora bien, entrando a lo que nos compete en este video, hablaré de los inhibidores enzimáticos. Son moléculas que se unen a enzimas y disminuyen su actividad, puesto que el bloqueo de enzimas puede matar a patógenos o corregir un desequilibrio metabólico. Esta unión puede ser reversible, la más común en el caso de los fármacos, o irreversible, que suele ser por xenobióticos de alta capacidad tóxica, como lo son muchos pesticidas y sustancias químicas de alta reactividad. Ahora bien, antes de proseguir con este tema, les quiero decir qué es un inhibidor, para que tengamos más en mente este término. Un inhibidor es una molécula que disminuye la velocidad de la reacción catalizada enzimáticamente. A continuación, hablaré sobre los inhibidores reversibles. Los inhibidores reversibles son los que se unen a las enzimas mediante interacciones no covalentes, tales como los puentes de hidrógeno, las interacciones hidrofóbicas y los enlaces iónicos. Los enlaces débiles múltiples entre el inhibidor y el sitio activo se combinan para producir una unión fuerte y específica, al contrario de lo que ocurre con el sustrato y los inhibidores irreversibles. Los inhibidores reversibles generalmente no experimentan reacciones químicas cuando se unen a la enzima y pueden ser eliminados fácilmente por dilución o por diálisis. Otra diferencia con los inhibidores irreversibles es que los reversibles no apagan una enzima completamente al desactivarla. Estos son mucho más sutiles, ya que solo la ralentizan temporalmente. Un ejemplo de fármaco que actúa como un inhibidor reversible es el tipranivir, que se usa para el VIH. Este actúa bloqueando la actividad de la enzima viral que ayuda al virus a fabricar más copias de sí mismo. Los inhibidores reversibles se dividen en grupos de acuerdo con su comportamiento de unión. Los tres grupos en los que se dividen son Inhibidores competitivos Inhibidores no competitivos Y inhibidores acompetitivos Más adelante en este video se ahondará aún más en ellos. La inhibición competitiva es cuando el sustrato y el inhibidor no se pueden unir a la misma enzima, al mismo tiempo y en el mismo lugar. Como tenemos en la siguiente imagen, la parte superior es una enzima con un sustrato adherido. Inferiormente, el sustrato es inhibido por un inhibidor competitivo. Entonces, la inhibición competitiva sucede cuando el inhibidor tiene afinidad por el sitio activo de una enzima en el cual también se une el sustrato. Entonces, el sustrato y el inhibidor compiten para tener acceso al sitio activo de la enzima. Y aquí su nombre es de inhibición competitiva. Como lo vemos también en la siguiente imagen, la unión del sustrato está bloqueada porque está ocupada por el inhibidor competitivo. Este tipo de inhibición se puede superar solamente con concentraciones suficientemente altas del sustrato. Esto puede dejar, ahora sí, que fuera de la competencia al inhibidor. Esto puede dar lugar al sustrato y, ahora sí, que ganarle la competencia al inhibidor. ¿Qué tal compañeros? Yo les voy a hablar sobre la inhibición no competitiva. Cuando hablamos de un inhibidor no competitivo, nos referimos a que el inhibidor se une a un sitio de la enzima diferente al sitio activo. El sustrato puede unirse, pero la reacción está bloqueada, ya que el inhibidor lo que hace es generar un cambio conformacional de la enzima que no permite su acción. Al igual que la inhibición no competitiva, la inhibición no competitiva a menudo es reversible, pero esta reversión no se cumple por un incremento en la concentración del sustrato. Un ejemplo de esto sería el envejanamiento por plomo, ya que el plomo tiende a formar enlaces covalentes con grupos sulfidrilos y recordamos que muchas enzimas contienen cisteínas que tienen un grupo sulfidrilo. La unión del plomo a esas cisteínas les organiza su estructura tercera y las inactiva, produciéndose los síntomas generados por el envejanamiento por plomo. A continuación, les explicaré en qué consiste la inhibición a competitiva. Como recordaremos, para que suceda una reacción enzimática necesitamos la presencia de un enzima y de un sustrato, que éste será modificado para convertirse en un producto. Cuando se une una enzima más un sustrato, se forma lo que es el complejo enzima-sustrato. Durante la inhibición a competitiva, el inhibidor no se une en el mismo sitio que el sustrato, es decir, que éste realiza una unión específica. Durante esta unión, el inhibidor se une al complejo enzima-sustrato, previamente ya formado, para así formar el complejo enzima-sustrato-inhibidor. El hecho de que el inhibidor necesite que el complejo enzima-sustrato esté ya formado, para así actuar, de cierta manera aumenta la afinidad de la enzima por el sustrato, dificultando así el funcionamiento normal de la enzima, evitando que catalice la reacción y la formación de nuevos productos. Ahora, analicemos este ejemplo en el que se emplee esta inhibición. Para esto, miremos cómo funciona el fármaco neviraprina, que es utilizado para tratar el virus de la inmunodeficiencia humana. El virus, al entrar a la célula, buscará replicarse. Para que este virus se replique, la enzima transcriptasa reversa debe unirse al AR neviral, que será el sustrato. Ahora, la neviraprina inhibirá la síntesis del ADN al unirse a la enzima en un sitio distinto, como ya mencionamos. Para que la neviraprina evite la replicación del virus de la AR neviral, deberá estar unido a la transcriptasa reversa, formando así el complejo enzima-sustrato, creándose así por último una inhibición a competitiva. Para concluir y recapitular un poco sobre el tema, podemos decir que un inhibidor enzimático es una molécula que se une a una enzima y disminuye su actividad, pues recordemos que las enzimas aceleran ciertas reacciones y al inhibirlas podemos deshacernos de algún agente patógeno. Esta unión puede ser reversible, como en el caso de los fármacos, o irreversible, como en el caso de muchos pesticidas. Los inhibidores reversibles se unen a la enzima por una unión no covalente y se clasifican en competitivos, que es cuando hay un sustrato y un inhibidor, y el que esté más concentrado es el que se va a poder unir a la enzima. Los no competitivos, donde el grado de inhibición depende de la concentración del inhibidor, y los acompetitivos, en los que el inhibidor y el sustrato se pueden unir a la enzima al mismo tiempo. Estos tres fueron los que vimos durante el video, mientras que los irreversibles sí se unen por una unión covalente y se estudian más en el área de toxicología. Gracias.